Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bien, y el día de hoy estamos celebrando el día de las velitas. Acá les muestro todos los pedazos. Hola mi gente, aquí están. Y están las estrellitas, alumbran. Como pueden ver, está iluminando todo. Y acá, también está decorada mi casa. Con este barallito alumbrando, estas luces, estas flores y estos muñequitos de nieve. Y este papá noel mes y en los sé. Bueno amigos de YouTube, acá les mostramos y estamos iniciando esta Navidad. Así que no olvides suscribirte a mi canal, denle un buenísimo like y activar la campanita para las notificaciones. Y nos vemos con un próximo video amigos y nos vemos en la Navidad. Chao, hasta la próxima amigos.